La flamanda campeona del primer futuro femenino que se jugó en Arequipa, la alemana Carolina Nowak, se llevará un sabroso recuerdo de tierras mistianas. La comida me gusta, siempre quise venir a Perú y me gusta mucho, la gente está muy amable. Nacida un 27 de julio de 1984 en Polonia, radica en el poblado de Buzigen, Alemania, y desde hace 17 años representa al tenis teutón en diferentes competencias. Con el poco castellano que domina, en breves palabras, dijo qué fue lo que inclinó el partido a su favor. Creo que al final tuve más físico que es. Con una trayectoria que hizo pesar en el encuentro, la polaca alemana sumó un nuevo título a su palmarés. El año pasado ganó el dobles del Challenger en Francia, que repartió 25 mil dólares. En la misma temporada logró el Futures de Portugal, siendo premiada con 10 mil. En el 2008 fue finalista en el Futures de Nigeria, en Portugal 2010 y Sao Paulo el año pasado. ¡Gracias!